y y otra vez este observer y nos encontramos justamente lo dejamos en el capítulo ya ven que dijimos que investigar este el sótano ya ven que hay gente que vive abajo y vamos allá a ver denme un momentito nada más que no entiendo por qué ahí está ok bueno ignoro eso escucha música ok creo que aquí anoté verdad lo que pasa es que ya ven que anoté el del doc porque tiene un código el doc ok vamos a ver si aquí son viviendas y a la vez son este son bodegas a ver lo que vi a la vez está dejando rosas eh chicos saben que la primera fue allá arriba en el en los pisos segundo creo en el 2 porque realmente flor de vida vegetal es una flor de verdad saben híbrido es un híbrido especial de peligro y crítico de extinción proceder con extrema cautela bueno bueno pues nada bueno pues nada no no a ver a ver entonces esto que esto que no es el sótano que es el sótano va pero no veo los demás cuartos denme dejen tomarle foto aquí creo que está el mapa aquí creo que no no así quizás no no tiene mapa este a ver a ver a ver a ver a ver a ver es que ya vieron osea si están pero no entiendo porque no me deja ir por ahí es como un puerro con unos puerros o algo así no sé lo que se escucha ahí no hay manera de ir al otro lado que onda a ver es que la única entrada es por ahí se escucha como murmura la gente bueno lo que vamos a hacer entonces es ir a la misión principal la cual aún teníamos la que tenemos vaya presente que sería ir al 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 el que tatúa que es aquí al parecer a ver uy 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 como que vamos a tomar una o sea relajarnos un poco porque si estamos algo algo críticos normal claro está bueno uy o sea como le di el de ese pero como que se calmó mucho no ya está vamos a ver si nos podemos calmar cálmate daniel por favor no uy ah pensé que era un cadáver ok cálmate cálmate daniel si estás muy Caja registradora Sin datos, sin datos Componentes anteriores a la guerra no registrados Detectados Grabador de CBR Shiron In Dispositivo de grabación de audio clásico Cassandra T03 Shiron In No sé qué cosa A ver Ah, es una computadora Mensaje Tattoos brutales He visto el trabajo que has hecho Uff, me irrita eso Con mi amigo Babe, y tengo que decirte que este Que esta tinta es Una pasada Quiero que me tatúes algo Algo con ¿Con qué? ¿Con ella? Estaba pensando en hacer un diseño original Tal vez una Calavera con llamas alrededor Pero ojo Las llamas tienen que ser como animadas Y forman como una telaraña en mi codo Si ya sé que suena complicado Pero en total Es tu talento Con tu talento y mis ideas seguro que Queda increíble Así que envíame un mensaje Cuando puedas hacerme un hueco Y no te preocupes por las pastas Bueno Ando un poco mal de efectivo Pero aceptas cupones de nutrientes ¿Verdad? Me encanta tu trabajo, tío Una cinta Una tinta alucinante Cupones de nutrientes Más Hola Espero que este Sea el correo correcto La dirección del local de tatuajes Jaja Jack Ya que sigas leyendo Pero si eres Quien creo que eres Especial de tatuajes Lo que hace sentir en las nubes No sé si me entiendes A mi hijo Le encantaría tener uno de esos De hecho Necesita un Minen O in Mediatamente Sé que es caro Pero seguro que puedes llegar a un acuerdo Ponte en contacto conmigo Cuando le haces esto Disculpen Lo que pasa es que tengo la cámara aquí Y no leo Y pues estoy tratando de adivinar Que fregados dice Pago Es que no la puedo mover A ver Voy a meterme tantito a configuraciones Ah si la puedo mover Uy que bruto Dice así Sé que me has dicho Que no vuelve a escribirte Y he borrado todos los mensajes De la historial Tal y como me pediste Solo quiero agradecerte El trabajo que has hecho Con mi mujer El tatuaje es una preciosidad Ya no se imagina la vida Sin él Literalmente Le has salvado la vida Descuida Te encargaré el resto Te entregaré el resto Del dinero A finales de la semana que viene Ok Voy a poner la cámara Un poco más arriba Mejor aquí Ok Ok Me sigue molestando Eso Ok O los tatuajes No me gustó eso Es algo más o menos Ah esta padre Oye en la actualidad Hay tatuajes Fosforescentes Pero no tan Bueno lo que vi Ah esta padre Lo que vi Es este Tatuajes Con el El código No se como se llama El QR Que según se vende En el celular De 3D Pero hasta ahí Pero Y los fosforescentes Pero los normales Ah esta 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 super padre Este No se ve no tanto Bueno es como Un conejo En 3D Pero si lo miras bien Parece también Otra cosa Y el de la calavera Ya Con fuego y acero Es el que estaba esperando Vamos allá Nivel 8 Otra vez esas Malditas arañas Esta de aquí Camina doble Así que No camina normal Arregué A ver si puedo O no No Ay 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 Vamos a morirnos Porque Vamos a volver a jugar Vamos a volver a jugar ya vas a irme a la izquierda, a la izquierda o a la derecha creo que la hice, creo que la hice, a ver voy a tratar de ahí está, bien ok, ya nos faltan 9 y 10, sale del juego, creo que es todo, verdad, sí lo que parece es que la cámara, bueno, me molesta un poco porque en el camino de nuestra vida, me encontré en un bosque, por el camino que había sido perdido es el día 7 de mi esposa, y puedo decirte sin duda, que este lugar está en fin pues sí, realmente todos están encerrados en su burbuja y están conectados al sistema así que realmente sí están ya completamente perdidos lo que yo digo es que esto está abierto, pero no hay nadie nadie en su sano juicio dejar el marito local abierto no hay morfina no tiene nada este hombre vale estamos apagando no hay nada no hay nada, no, entonces vamos a ver y la cordera número uno, ahí está, la muerta, la primera muerta, sí, es lo que me imaginaba que iba a estar alguien aquí muerto y el detalle es de que saben que esto esto que es o lo inyeccionar como una jeringa futurista, a ver, tecnológico, 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 tecnológico pues no mucho, eso que es adaptador de electricidad super viejo pues vamos a ver lo tecnológico, es lo que quiero verificar, vamos a ver que dice esta grabadora considera que considera la cera de que te salió no 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 que estamos en la derecha. Estoy seguro de que los Settletons investigando mi crime pensaron ellos mismos justificados. No podían fomentar que el progreso demanda sacrificio. No me he dado cuenta. Lo que quiero es como madres apagar la música. Eso es lo que quiero saber. ¿Cómo vamos a apagarla? Esto que es un espejo. Seamos sinceros chicos, sé lo que hay ahí. Hay otra entrada. No me tomes del pelo. Vamos a ver. El día de perforación. O sea que la mataron con esto. ¿Esto que es? Pedal inalámbrico. No, no, no. Todavía no, no. Freak. Ay, Dios mío. Pensé que ya me iba a conectar. Al parecer vamos a indagar en su mente pero... Es que están enfermos aquí. Si me cae la madre. Están enfermos. Vamos a hackearlo. A ver si podemos. Menos. Menos. Uno. No tendrá un número aquí. Es una rosa. Es una rosa. Sí. Sí. No veo yo otra cosa que tengamos que... Ay, era pelo, ¿no? Sí. Del maldito hombre lobo, ya lo sé. Sí. Del maldito hombre lobo, ya lo sé. Sí. Más. Ah, ahí está. Sí. Resolvido. Estar en pueblo, y se dan cuenta que tienen... en vez de pelo, tiene el cablecito de eso. Qué locura, eh. Realmente... Así, a lo mejor llegaremos en un futuro y... A mi eso no me gusta meter mis cosas en el cuerpo. No, no, no. Pero a lo mejor en un futuro... Estará. Lo veamos, nosotros o no lo veamos. O yo... Digo.. Pero así estará la gente a lo mejor en un futuro, ok pues vamos a meterlos en su mente Es que quiere ingresar, se supone que muerde Se asignó a la punta del terror, se asignó a la punta del terror Se asignó a la punta del terror Esto deblo ser cierto Disculpen, pulso para empezar, se da una entrevista, trabajo 3350, aprendiz de programadora, cargando, ok, al parecer vamos a hacer la prueba cuando ella entró a trabajar, cargada, bienvenida señora Nowak, es un activo valioso para nuestra empresa, paramos mucho su esfuerzo y su lealtad, relájese y conteste con la mayor sinceridad posible, desea que su patria prospere, desea hacer el mundo un lugar mejor, ¿Desea vivir sin miedo? ¿Sabes que no me permite establecer una relación productiva con Chironing? Sí, va a colaborar, pulse cero Pulse cero, hello Ah, pulso Pulse cero, dios mío Pulsa B Dice, va a moldarse, pulse B Va a subordinarse, pulse E Pulse I La república es su madre Chironing es su padre El amor de una madre es incondicional El orgullo de un padre exige sacrificios Se sacrificaría por un bien mayor Sí Trabajo Productividad Felicidad Será feliz Será eficiente Trabajará por un bien mayor Va a obedecer Es que le estoy picando y no me deja Cargando Finalizando Evaloración de sujeto Comprobando Respuestas Analizando patrones de comportamiento Evaluando elecciones vitales Aviso Coyuge del sujeto antecedentes penales Comprobando Sin efecto sobre el puesto actual Deducción de puntos menor Aviso ignorado Calculando puntuación Enhorabuena Le damos la vida al Chiron Ah, ah, ya Ya ve que aquí no puedo utilizar Nada de las habilidades de Daniels Así que Es solamente seguir Y Y soportar el maldito caos mental Que lleva esta mujer aquí Es su cabeza Es todo Ahí son las oficinas No puede ser Es que El detalle Es alguien que Que me quede Es que no sé Ah, aquí está O no se ve nada Pues no sé por dónde ir Proprogramaciones Y todo eso Eso sí Las cámaras Bastantes, eh Hay mucha cámara aquí vigilando Como la tecnología Si se dan cuenta Avanzó bastante Pero Me doy cuenta Que bueno Ya ven que no sé En unas series Películas Que la tecnología Avanza a veces Es diferente A la que a lo mejor Actualmente en otros O en otros universos Como el multiverso Por así decirlo Aquí pudimos avanzar En una cosa Pero en otro universo En otra Y así Bueno, aquí ya ven Que no tienen Pantallas de plasma No tienen una Tienen computadoras Como de los años 90 Hay una víbora Ok, hay una víbora Vamos a seguirla Está cambiando los lugares Y ya cuando quiero entrar Pues me gira ¿Estoy yendo bien O estoy yendo mal? Me doy cuenta Que es un laberinto Esto, eh Es un maldito laberinto Del demonio Vamos a regresar Hasta atrás ¿Qué demonios? No puedo salir, eh Ah, aquí Así es aquí Ayúdmürtme 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 A ver la herpiente, vamos.